Especialmente con mi esposa. Así que, o eres más cuidadosa o de lo contrario... Me despedirás como mi tío Mehmet, ¿ah? ¿Hermana? Mehmet, ¿no crees que eso fue muy duro? Tu prima trabajó mucho para crear la empresa textil. Entonces debería ubicarse. No puedo creer esto, ¿hasta cuándo? Hermana, cálmate, por favor. Deja de decir que me calme, por favor, Berk. Y más encima tú los defiendes cuando te dije que ellos no nos quieren, ¿entiendes? No te enfades, pero ya estabas provocando esto. Arruinaste su lanzamiento. Lo saboteaste. Y entonces dime, ¿por qué nadie la confrontó a ella cuando arruinó mi vida? ¿Qué te hizo, Gumbos? ¿Y por qué estamos aquí? Te festejaremos por tu especialización, doctora. Ay, muchas gracias, chicos. Es muy amable de su parte. Ven aquí, doctora.